Estudio de tonalidad, escala de do mayor con arpegios, escalas ascendentes, descendentes, notas, pedal, grados de atracción, giros melódicos y resolución del tritono. Cuarto cuartos, 80 bis por minuto, en el metronomo del piano y clave del sol. Un, dos, tres, cuatro. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Un, dos, tres, cuatro. Do, mi, mi, do, la, si, do. Do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do. Un, dos, tres, cuatro. Do, mi, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do. Un, dos, tres, cuatro. Rey, yo, Rey, mi, 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 ma, yo, la, sol, viento. Si, vos, vilda, yo, la, sol, viva, viento. Un, dos, tres, cuatro. La soltó, la soltó, la soltó, la soltó, la siltó. Un, dos, tres, cuatro. Mamí, si, do, si, do. Mamí, mamí, si, do. Mi, mamí, si, do. Mi, mamí, mi, do. Mamí, mamí, si, do.